En casa de Cristiano Ronaldo están de celebración y es que sus mellizos Eva y Mateo cumplen su primer añito de vida. Por ello el deportista muy activo en las redes sociales ha querido hacer su felicitación oficial con esta tierna imagen de lo más familiar. En la piscina junto a su pareja Georgina Rodríguez, Cristiano Jr. de 7 años, los pequeños Eva y Mateo. Y al fondo podemos ver a Alana Martina, la primera hija en común de Cristiano y Georgina que apenas tiene 7 meses. Mis bebés Eva y Mateo cumplen hoy su primer cumpleaños. Felicidades a mis queridos hijos. Y tampoco ha querido perder la oportunidad de publicar una fotografía la orgullosa abuela. Dolores Aveiro de lo más sonriente también posa con sus pequeños. Día especial, primer cumpleaños de mis niños. Felicidades mis amores. Tras ganar su quinta Champions con el Real Madrid y disfrutar de unas mini vacaciones familiares, el astro portugués se encuentra en estos momentos concentrado con su selección, dispuesto a darlo todo en el terreno de juego. ¡Gracias! ¡Gracias!